Hola muy buenas gente, soy Suki y aquí estamos en otro episodio de Mafia 3 Esto no forma parte del juego, esto es como un DLC nuevo que nos han dejado descargar Así que vamos a ver que nos cuentan por aquí Arrancho relax, a ver que nos cuentan por aquí Espera, yo estoy la voz A ver, dale a lo vertiste Estaba conteniéndose con gente para convencerla de que testificasen contra el departamento del Serez Recopilaba pruebas, testimonios, conseguía nombres Íbamos a entregar todo a ese abogado Pero se topó con mi hija de puta, Walter Rimbomont Estaba al teléfono con él cuando pasó Me estoy preparando para salir Lo sé, sí Vale Es tarde para estar en la calle ¿Le pasa algo al coche? ¿Le pasa algo al coche? Hostia, he tenido que matar a un siri Todo esta bien Venga men Güey Hostia Comusión ¡Hostia! ¿No dirías que me tengo que encargar eso? ¿A tu te importa? Me enojo de detalle. Seguro que te lo agradece. Sí, señor. Una noche preciosa. No quiero entretenerte. Y menos si tu madre te está esperando. ¡Mira que hijo de perra! ¡Mira que hijo de perra! ¿Y otro hermano que cae? ¡Lincoln! Esta es mi hija Roxy. Creció en Atlanta, con su madre. Intentado de conocerte. ¡Lincoln, lo sé! Papá, te dice que me podía encargar de esto yo sola. Hay mucho en fuego. En este caso, vidas humanas. No puedo alejarme. Dicen que te has levantado a otro capullo de la mafia sudanía. ¿Y que lo dejaste colgando de la noria? Mató a alguien muy cercano a mí. Le den un día, por favor. Slyne y los hijos de puta que trabajan para él. La mafia sudanía no es nada comparada con ellos. Escúchame una cosita. Tú vas a hacer lo que yo diga cuando te lo diga. Sí, señora. Tendréis que ir a su clero y conseguir esa carpeta. Cuando la tengáis, traedla aquí. Nos vemos fuera cuando estés listo. Tú conduces. No soy tu yo, Fé. Uff, eso espero Ya verás ahora La que nos espera ¿Hablas de Sinclair? Sí, sí, la recuerdo muy bien Es importante saber que entonces La policía local y los departamentos del sheriff operaban con total impunidad Y nadie más impunemente que el sheriff Walter Beaumont Beaumont usó su poder para mantener Sinclair blanco Eran los llamados Condados nocturnos Si eras negro y te pillaban por allí al anochecer Bueno Nadie volvería a darte con vida Cabrón Pues nada, vamos a cargarnos a este capullo Y con esta mierda de coche que he traído yo no guapo Mi padre me contó cómo os cargasteis a esos capullos sureños ¿Y qué le hicisteis a Duseth? Menuda sangre fría Dice lo que había que hacer Sí, seguro que sí Pero escucha Si alguna gente de los de Sinclair trata de detenerte No lo hagas Nos matarán sin duda La policía venía pero no se dedica exactamente a dar abrazos a los niños No te lo tomes a mal hermano Pero si te cargas a Sinclair como te cargaste a Richie Duseth Servirá para justificar sus acciones injustificables Y solo empeorarás las cosas ¿Estás preparado para salir y matarlos a todos? ¡Saca la pena! ¡Saca la pena! Sí, sí, tú pita pita Bueno ya veo ahí el cercano ¿Y si les pillo? ¡Eres un peligro público! Un pelín nada más Eres una cuadrilla de demolición tú solito ¿Y para qué quieres más, chavala? ¿Sospechoso porque es negro? Es que solo no está ruido ¿Es una puta broma? Vamos hombre, va a la mierda Déjate, intente algo ¿Y? ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde está? Bueno, lo tenemos pegado al culo Así que se acabó lo de la discreción Ahora sácanos de aquí Sí, señora Vaya Harry, chaval, a ver No me dejan O sea, tengo que despistar O sí, o sí, chaval A esto me persigue por ahí No hay uno que viene chiquitín No creo que sea uno moto Muy bien Estupendo Vayamos con MJ Estos son los agentes del serie Estos son los agentes de acotar a más que la policía de la ciudad Cuando están vinculados al Uber del Sinclair No funciona el servicio de superar la actividad policial No hay nada Y abre bien los ojos Puede haber más polis cuando atravesemos la ciudad Bien Radio fuera Que luego hay problema con el copi Mira qué mar y qué movida, chaval Pues nada No tope, por mi tope Ay, ya me La granja de MJ está galante ¿Cómo es MJ? Nació y creció en Sinclair Es un chica blanco con ganas de destacar ¿Qué es él? Claro que confío en él Pero creo que tiene unas cojones que sentido común Parece de los pies ¿Está aquí arriba? Sí Vale, pues vamos a ver a MJ Venga Venga Y ahora que se supone Que tengo que ir Y no puedo ir en coche Ala, pues vamos al invernadero A ver qué nos cuenta aquí este Esto está muy interesante ¿Qué es el tim? Ay, ay, María Ay, ay, María Cuídate Sois una alegría para la vista Sí, somos un tipico Vamos a ver el pajarón Lincoln es la bella Me llamo Mitch Pero casi todos me llaman MJ ¿Qué tal fue el paseo? El departamento del Série de Sinclair Nos decidió bien Malditos cabrones Desde lo de Zekiel Slim está en alerta máxima ¿Cuándo has regresado? Hace unos meses Mi billete de regreso a casa Perdí parte del estómago Ahora un año Lo traigo Al tiui le alcanzó un proyectil Lo siguiente que recuerdo Es estar en el suelo Con un trozo del rotor en el cuerpo Esto Alivia el dolor Maldita sea De lo mejor que nunca ha hecho ¿Ha informado a tu amigo policía De nuestra carpeta desaparecida? ¿Micky? Sí Me dijo que Slim la tiene En la comisaría bajo ya Supongo que no se podrá entrar Con facilidad Pues no No sé que seas invisible Esos cabrones No dejan mucho al azar Entonces debería esperar A la noche Cuando la mayoría De esos cabrones Se hagan a mi casa Lo había pensado Slim es un cabrón Escurridizo E impredecible Así que iré contigo Para controlar el mercado Voy a esperarte fuera Gracias Y MJ Querría contactar Con ese polio amigo tuyo Que me llame Echando leches Hace tiempo Que ese cabrón Está fuera de juego Vaya Jari Chaval O sea Nos vamos a meter Con el mayor Capullo De los sheriff Madre mía Vaya Movidas Que se mete Este Aquí me arranca Radio fuera Que luego nos pasa Lo que nos pasa Vale Y vamos Deja a Roxy Que yo la tiro aquí Y que se vaya Para casa Bueno Pues vamos Para allá La oficina del sheriff Suele quedarse casi vacía A estas horas De la noche Me ha sorprendido Que me entras Estimismo A por los archivos Ya lo pensé Pero Me pareció Que te vendría bien Algo de diversión Si vamos Yo te he aburrido No tengas miedo Estaré supervisando Todo desde cerca Te avisaré En cuanto pueda Mira 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 Que jardín Hay ahí Que eso es como Un hormiguero Me cago en la peli Muy bien Estoy aquí arriba Sí, sí Se me parece Estupendo Madre mía Claro Yo No me puedo despertar Puedo regresar Hasta la granja Incomo No llamas la atención ¿Vale? Bueno guapita Será lo que se pueda Pero que Harry Chaval ¿Y dónde estoy? Vale Pero que Harry Pues este colgando Lo lleva Mira que Harry Que es que eso Está lleno de ¿Y a esto les puedo Matar o avisarán? ¿A ti qué te importa? Vete a casa Vete a casa Cotilla Que eres una Cotilla ¿Has tocado ese coche? ¿Te has montado? ¿Qué haces o pensaba? Quiero que cojas un trapo Y volvies todo Antes de que termine Tu turno ¿Y cómo me infiltro Yo en la oficina? Chaval Es que el problema Es que no sé Si les puedo matar Porque otras veces He intentado Matar al policía ¿Quién sabe lo que podría ser? ¿Quién sabe? Tiene que conseguir Tiene que conseguir Los archivos Y largarte Antes del cambio De turno Ah que no le puedo Matar Claro ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí Claro Y encima Estos son unos racistas De mi Mira que pila De ellos hay chaval Pero que está afuera Claro Venga Uno fuera ¿Sabe lo que voy a hacer? Me voy A tirar Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y me voy a cambiar De arma Porque veo Que esto va a ser Guapo Y curioso A ver Que salga alguno No sale ninguno Vaya panda de cagado Que metralleta Gilepeche Si te voy a dar palpero Vale Otro menos Aquí hay otro Joder Que deje de hacer El idiota Dice Pero igual se piensa Que me estoy tocando Aquí La huevera Esta La huevera 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 Se busca No sé qué No sé cuánto Patatín Patatán Joder Acá huele la pelos La huevera La huevera Ven Ven, ven, que te voy a dar a ti por el pelo, chavalín Madre mía Otro, mira que le has metido el rechizo por el ojo, chaval Vale, otro, que parece que va a venir por aquí A ese le he dado yo desde ahí Desde abajo O desde enfrente Venga, que ya me quedan menos, que ya me quedan menos, chaval Otro, venga Así me gusta, que vayas cayendo todos de uno en uno Aquí otro Y ya me quedaría uno Vale Este me le quedo Porque no sé si son armas o chaleco Que me hace mogollón de falta Vale, ¿y dónde narices está la...? Vale, la carpeta Joder Vale ¿Tenemos problemas por aquí? Nada de lo que no pueda ocuparme Nos vemos Vale Vale Y mantente lejos a las policías Sí, sí Sí, yo lo intento No sé cómo lo haces, pero te estás volviendo muy popular Más allá antes de la puerta transgénera Es que fue muy popular Mierda Mierda Joder, quítate Joder Joder, hijo mío ¿Tú sabes poner ahí? ¡Venga, hijo! ¡Venga, hijo! ¡No, no! ¡Buah! ¡Uff! ¡Mira, chaval, qué tensión! Se me ha puesto hace un momentín, ¿sabéis? Vale, botiquín... Pa' la saca Este, pa' la saca ¿Y para dónde mierdas me tengo que ir yo? Busca poco en la carpeta que me voy a coger un coche que acabo primero Guau, guau, aquí... Aquí un campo a través, guau, guau, es que mira todos los que me persiguen, chaval No sé ni para dónde voy, eh O sea... Que me voy para... Mira, me caen la madre que lo... Joder, tío, esto es imposible, chaval Vale, me va a comer un cocodrilo de esos que hay por aquí, fijo ¿Qué te apuestas? ¿Qué te apuestas? Mira... ¡Cabullos! Vale, este está complicado esto, eh ¡Cabullos! 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 Va a seguir andando por aquí hasta que se aburran de perseguirme ¿Dónde está? Es que encima no tengo ni radar marcado, tío Hasta que se aburran Cabe... Encima por aquí no puedo, claro ¡Cago en la leche, chaval! ¡Va! ¿Y para dónde voy, tío? Es que... Si voy... Si voy para allá... Me hago en la leche A ver, a ver, a ver, a ver... ¿Dónde puedo ir? Es que encima no se aburren de perseguirme, tío Claro, por aquí no puedo Me tendría que dejar pasar por los árboles, eh Vale, es que ahora voy a ir por la carretera Y ya verás tú que me van a pegar aquí una somanta de... Los tucas Y de las guapas además, eh Es que les tengo encima negros buscándome, chaval Mierda Mierda, tengo que salir a la principal, tío Esto no me mola porque me van a calzar Me van a calzar, tío, me van a calzar ¿Qué? ¿Por qué se me va a parar el muñeco? Eh... No me deja seguir ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No sé qué ha pasado Se ha quedado... O sea, no mueve el muñeco No se me mueve, tío ¿Qué mierdas ha pasado? No me deja darle a los botones, solo puedo girar O sea, solo puedo hacer esto No puedo hacer prácticamente... Nada más O sea, ni disparar, ni llamar a nadie Pero... ¿Qué mierdas ha pasado? ¿Eh? ¿Qué ha pasado, tío? O sea, no me lo puedo creer que se haya quedado pillado O sea, no me lo puedo creer, chicos Pues nada, voy a tener que dejarlo aquí Solucionar a ver qué ha pasado Y continuar con nuestra historia Que ahora está súper mega interesante Bueno, chicos Espero que os haya gustado este cachito Que hemos podido ver Que le deis like, le compartáis, le comentéis Y que por si alguna extraña razón no os habéis suscrito Haced el nombre, que todavía es gratis ¡Chao, gente! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!